Vale, ya hace tiempo, no sé esto, completamente, ya no sé mucho esto. Hey, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy TedXD y en el día de hoy vamos a hacer un video un poco más, como podríamos decir así, más para hablar con vosotros. Muy bien, ya estamos a término de este año ya, completamente, 2019 a tres días o a dos días de BNL cuando esté subiendo este video lo más pronto posible. Lo estoy grabando el día 27 por supuesto, día 29 creo yo lo estoy subiendo ya, las plataformas que yo había mencionado anteriormente. Las plataformas con las que me había anteriormente mencionado fue por Facebook en este caso y fue porque voy a publicarla en Facebook mismo y porque también lo voy a publicar en YouTube. ¿Qué tengo que decir ante esto? Pues no tengo que decir mucho, porque literalmente no es un video en el cual yo quiera sacar todo de plano, todo lo que me ha pasado este último año. Voy a decirlo así, este último año, sí. Va a haber un video en el 2020, el 14 de febrero si no estoy mal, también es un decir, no lo sé. No sé si va a ser un rap, va a ser un mensaje, va a ser algo nuevo, porque quiero cambiar bastantes cositas. Como todos saben el canal va a cambiar de nombre, va a ser de TDXD, ya no va a ser TDXDOTIMY006 como está acostumbrado pues a ti, tanto por Facebook como por YouTube normal, vale, como todos me conocen, no va a ser esto. Vean ahí fui aquí, cabrón. Este 2019, la verdad es que me ha asombrado muchísimo, pese a lo que vendría siendo la importancia que le he tenido a YouTube de estar conectado en las plataformas de mis redes sociales que son Instagram, estar apareciendo acá, y Facebook que estará apareciendo por acá, pues técnicamente, pese a esas cosas y al YouTube normal, que es el que están viendo aquí en pantalla para los que estén en Facebook, pues sí, pese a todo eso, lo que ha pasado este último año, más bien en estos últimos meses del año, es que es brutal. El alcanzado es lo que viene de ser siendo una meta muy satisfactoria en YouTube, que son los 170 suscriptores que muchísimas gracias, por supuesto, de corazón. Digo que me agradezco que haya llegado a 170 suscriptores, y vamos por más, bro, vamos por más, es la meta. En teoría llevo 4 años en YouTube ya con este video, en este caso este video está siendo grabado el mismo día que grabé el primer, bueno, que empecé el canal, vale, o que subí el primer video en canal, ya ni me acuerdo, bro, es que hace mucho tiempo que se basó de eso, y cuánta nostalgia me trae esto, te lo juro, cuánta nostalgia. En su video del que vaya a subir después a futuro, voy a hablar mucho referente a mi pasado, voy a hablar mucho referente a lo que está pasando ahora. En este video nada más vengo a deciros que espero que tengan un feliz año 2020, porque vamos a empezar con todo ya en este canal, pese a las cosas como el lag, como lo que viene de ser siendo los fallos, como lo que viene de ser siendo alguna que otra cosita pequeña, vale, yo, si tengo la solución, yo se las traeré, vale, eh, pese a todo eso, estaría subiendo este día 29 de diciembre este video, el día 28 de ayer, totalmente, eh, habré subido lo que viene de ser siendo el video de Ironside, de, de Steam, con vinculando con la Steam, ya para el 2020, pues empezar con pie derecho, vale, pie derecho ante todo, vale, yo ya me estoy librando de varias cositas ya últimamente, aquí por Facebook y algunos ya habrán visto algunas cositas, eh, referentes a mi pasado, como son los recuerdos, uno de esos recuerdos, vaya, mi amor de Dios, tío, en serio, la verdad es que no me la esperaba al día de hoy, justamente ayer, 26, y conozco a alguien que cumplió años 26, yo estaba hablando de esto con esta persona, eh, eh, y ese recuerdo, es muy, muy, muy fuerte, me vinieron aquí a interrumpirme, me sacaron de la onda, así que, eh, voy a intentar recordar rápidamente lo que estaba diciendo, tío, ya recordé, ya recordé, ya recordé, estaba hablando de lo que me estoy haciendo del recuerdo del Facebook, que aquí los que estén en Facebook viendo este video, pues, sabrán de lo que les digo, que hoy día 27, que estoy grabando este video, pese a esto, eh, yo habré subido ya ese, ya se había bien compartido ese recuerdo, cuantas que no sé hablar, ya habré, re, compartido ese recuerdo, pero los que lo vieron y reaccionaron a él, bueno, lo vieron, lo vieron ya, punto y final reaccionaron, eh, pero, a los que estamos aquí en YouTube, que están viendo ese video también, el recuerdo iba de esta manera, el recuerdo iba de que necesito consejos de alguien, nadie, ya sé, ¿por qué? decía, necesito consejos de alguien, o necesito ayuda para consejos de alguien, y no hay nadie, porque en su momento, lealmente, realmente, no hubo ningún amigo que me pudiera haber ayudado en esto, a partir mi camino solo, solitario, y llegar hasta donde estoy ahora, yo mismo me autoconsejé para poder llegar hasta donde estoy, lo meta, en sí, de mí, hace cuatro años atrás, vendría a ser siendo, que yo realmente, pero realmente, yo me esforcé en querer continuar mi vida, en querer avanzar para poder proseguir, ¿por qué os digo todo esto? porque pese a las cosas, a las circunstancias de todo lo que esté pasando actualmente, en 2019, yo sigo luchando por mi felicidad, yo sigo luchando por lo que quiero, yo sigo luchando porque sé que es la única manera que puedo hacer para que ir en esta vida, ahora, os pregunto a todos vosotros, pese a las cosas, circunstancias que les esté pasando, ¿ustedes no lucharían? el seguir luchando yo, sin que hubiese nadie en que me ayudara, fue algo complicado para mí, en dos años, casi en dos años, como año y medio, o año tres cuartos, podríamos decir así, yo aprendí a valorar realmente lo que hay en mi alrededor, y lo que hay en otras personas, pese a lo que había circunstancias en mí, yo siempre veía a personas felices, personas contentas, personas lastimadas, personas tristes, o sea, veía cualquier tipo de emoción completamente en una persona, y eso me empezó a llamar mucho la atención, cosa que dije, voy a tratar de entender lo que pasa, para entenderme yo a mí, fue así entonces que empecé a todo, a entenderles a todos, y al día de hoy podríamos decir así, que soy una de las personas más capacitadas para poder ayudar a alguien, o según es lo que opino yo, ¿por qué? porque yo también me equivoco, soy humano, no soy normal, gente, no soy normal, yo también me equivoco, no soy como una de las personas más exitosas del mundo tampoco, pero tampoco soy una de las personas perdedoras del mundo tampoco. 2019 trajo bastantes cositas buenas, pero a la vez muchas malas, por lo tanto, yo conocí a gente aquí, en este 2019, entonces cuatro veces que pasaron de septiembre en adelante, yo conocí a bastantes personas, tengo amigos que me quieren bastante, que aquí en Facebook y en, no sé, aquí en YouTube también, podríamos decir así, que están también ahí siempre ayudándome en todo, apoyándome en todo, tanto emocional como físicamente, ¿vale? hablando, a qué me refiero físicamente hablando, que pueden darme un abrazo, pueden aconsejarme en persona y tal, las personas que están aquí por YouTube y por Facebook y algunos que me mandan mensajes de vez en cuando, literalmente, ellos también me han ayudado emocionalmente, no hay que decir que no, gracias a ellos también he podido avanzar. ¿Qué pasó con el Teddy XD que todos conocen? Pues seguirá siendo así, tal cual como lo conocen, una persona que se le vale madres toda la vida y que siempre va a querer seguir adelante, va a sacar una sonrisa a todos vosotros, aquellos que no estén en este sentido de deprimidos, así podemos decir así, o no estén felices, más que todo no estén felices, voy a tratar de sacarles una sonrisa porque yo quiero siempre verlos felices a todos vosotros, a mí mi objetivo en concreto será siempre ver felices a la gente, no va a ser querer verlas tristes, ni querer lastimarles, ni nada por el estilo, lo único que quiero es que todo el mundo en sí, en general, siempre se sienta bien consigo mismo. Y nada, saqué mi mod gráfico, saqué videos de Ironside, saqué varias cositas en YouTube, cositas que en Facebook de vez en cuando compartí, empecé a estar inactivo aquí en YouTube cuatro meses, fueron los cuatro meses que realmente valieron la pena, podríamos decir así casi sí, porque yo intentaba experimentar algo bastante loco, que ya les dije en 2020 voy a comentar, pero era algo fuerte, y es algo muy fuerte literalmente, no les digo, yo voy a tener que hablar de mi pasado, voy a tener que hablar de mi presente, por lo tanto creo que ese video va a quedar dividido en tres partes si no estoy mal, pasado, pos pasado, presente y presente, así va a ser creo que la división de esa cosa. Ante todo esto tengo amigos que realmente han podido superar sus límites normales, tanto es así que tengo mis amigos que tienen sus parejas actualmente y siguen viviendo felices, yo digo de corazón, de corazoncito, que sigan así, no cometan una estupidez, pese a todo lo que sea posible ante mí, yo necesito practicarlo, necesito intentarlo, y si no puedo lograr los objetivos que me proponga en la vida, serán complicados, serán complicados el hecho de avanzar, hace cuatro años yo pensé que literalmente meterme en YouTube iba a ser para mí una diversión nada más, un hobby, pero ahora se ha vuelto como una profesión para mí y un trabajo del cual puedo decir, con esto me siento feliz y con esto quiero estar aquí, quiero desenvolver lo que quiero o sea posible en este mundo. Y gracias a eso pues he continuado y estoy hasta acá, también gracias a mis amigos por aquellos que me dijeron que si quieres ser un YouTuber interesante, haz lo mejor de ti, puedes, tú puedes, y la creatividad desde entonces ha empezado a fluir, a fluir y a fluir, tanto es así que hasta puedo hacer magnitudes de raps, aunque mi voz no sea la perfecta para cantar, pero sí, he hecho ya un rap que voy a subir a, creo que a principios de enero, ¿vale? No estoy seguro, espero yo. Todo lo que pese en mí va a sufrir, voy a sufrir, obviamente, tengo que sufrir, es como cualquier otro humano, pero no porque quiera, simple y sencillamente porque necesito, necesito hacerlo, si no fuera porque lo necesitara, entonces, ¿para qué estoy en este momento en YouTube haciendo este video y en Facebook compartiéndolo igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí, gente, si alguno de ustedes tiene pareja o tiene un poquito de la felicidad que es esa que necesito yo, es esa que yo necesito, si la tienen, realmente no la hagan perder, yo he sabido que la felicidad también es pasajera, no es algo que se quede, porque a mí me ha venido en dados casos que yo estoy feliz y va, voy a ir otra vez en depresión, estoy feliz y me quedo ahí otra vez ahí como que triste, entonces, quiero que se pongan como una de las metas en específico, y es más, lo voy a recalcar aquí en este mismo video, esto es para el DTDXD del futuro, Betty, ¿habrás encontrado la felicidad nuevamente? Te sentirás a gusto con lo que tienes, pese a lo que hayas hecho en el pasado, nunca lo olvides, porque lo que el pasado está, en el pasado se queda, dicen, pero no, tú sabes que el presente se mete en tu, bueno, el pasado se mete en tu presente, por lo tanto, hay que hacer lo inverso, hay que agarrar el pasado y presentárselo al futuro, el presente vívelo a tu manera, de lo que dicte el corazoncito y no lo que dicte la mente, y si ambos están en concreto de alguna cosa en específico, luchen por ello, no hay que detenerse por nada, pese a las circunstancias que te digan, me manipulen, tú sabrás cómo manipular la situación, sé feliz, porque si no lo eres, nunca lo serás, pero si gente, para todos aquellos también, que están viendo este video, nada más les desea un feliz, año, 2020, bueno, se subieron este video, creo que va a ser el último del año, si no estoy mal, y vamos a ver si puedo continuar con esta vida, si los videos seguirán subiéndose, eso si no se preocupen, seguirán subiéndose, pero emocionalmente no será casi lo mismo, la actitud de los videos, si va a estar un poquito más elevada, dramáticamente hablando, pero, los raps dirán todo, porque en los raps, puedo expresarme como soy, así que gente, espero que este video les haya gustado, feliz año nuevo, y que la pasen muy bien, ¿vale? que la pasen muy bien, yo necesitaba desahogarme de esto, realmente, porque era algo que necesitaba hacer, aunque no es lo más completo que podría ser, es lo más resumido que tengo, de lo que pasó, porque mi corazón fue destruido, por mi propia culpa, podríamos decir así en pocas palabras, y ahora, lo intento reparar, así simple, sean felices, con lo que tienen, sobre eso puedo decir, y no cometan la misma estupidez que hice yo, así que, un abrazo, desde aquí, aunque haya frío aquí, y, nos estaremos viendo, en otro próximo directo, en otro próximo video, de Teddy XD, hasta la próxima. ¡Gracias!